no me había fijado y había esto por acá tan feo tan horrible bueno vamos a arreglar de una vez de una vez esto por aquí esto por acá a ver si acabo rápido porque hay un jueguito que me está esperando en la casa listo Pain Deformation subamos esto acá esto es parte de la orilla y el otro es parte de la orilla todos los loops deben de quedar bien ordenaditos no podemos dejar que eso quede en todos todos maltrechos y feos porque eso va a quedar muy mal y no podemos dejar que eso quede en todos listo, left bueno, aparentemente en left se ve como bien FM paparada papam listo, 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 ahora si me quedo ahí pegado después se me olvidan las vainas bueno para hacer la parte de la cabeza lo voy a hacer de una forma rápida más rápida, quien sabe que voy a hacer una esfera acá y F la voy a aplastar un poquitico por ahí que me quede en toda la mitad 0 0 y 0 también no importa que se baje después la sub la convierto en editable poly borro la mitad yo creo que son la misma cantidad de cuadros que acá quito esto de aquí me hago en left le voy a quitar la parte frontal a esto esto lo pueden hacer con esta herramienta o con esta del spray el spray es como chévere, miren no hay clic sostenido y tutututu bueno, todo esto hasta tiene que ir hasta por aquí y esto también oprimir bueno que voy a hacer acá voy a reajustar toda toda esta estructura voy a hacerlo con FFD voy a hacer de 4x4x4 seleccionando control point cambiar otra vez y moviendo esto así bajando esto acá ahí estoy en left cuando van a hacer esto mismo que estoy haciendo yo lo hacen así como lo estoy haciendo yo en left alterna x aquí chévere oye properties listo ok listo y de acá lo voy a ir manipulando así listo 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 y convierto esto lo colapso colapso bien eh todo este loop de acá de vertex pues hay que reacomodarlos acá no pero voy a ver si tomo la decisión de quitarlos quitemos sus barracos chao chao compañeros igual esto tiene muchos loops acá yo no me voy a poner a jugar con todos ellos porque me quita eso muchísimo tiempo entonces voy a quitar de línea les voy a dar loop remover con control loop remover con control bien ahora está mucho mejor listo bueno esto me quedo como muy arriba pero no importa después lo organizamos vamos a ir moviendo aquí un poquito para reajustar estos vertex bueno si tuviésemos que hacer una topología este trabajo sería mucho más sencillo porque con el problema de topo 1 haríamos esto en sólo qué 15 20 minuticos más o menos más o menos bueno listo apago simetría le digo attach a esta cosa que tengo acá y quedo azul perdón violeta violeta o boleta violeta y voy a contar 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ahí están creí que me iban a hacer falta bueno voy a quitarle este loop de acá se lo quito no se lo quito no voy a quitar esta línea de acá le digo acá remover con control y voy a hacer un corte de esta forma voy a decirle aquí cut me hago en frontal porque si no eso no es capaz clic en la mitad y clic hacia acá y voy a conectar de aquí hasta aquí listo ahí ya se murió esa línea voy a hacer los cortes perdón los bridge con este bridge 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 oh otra vez control z el que no me da es este porque ahí estaba la línea la línea fue madre no pues dejémosla perdón muchachos ahí remover esta línea cita lo que voy a hacer acá es reajustar y reacomodar todo esto herramientica de chip me acerco y lo que voy a hacer acá es reajustar y reacomodar todo esto y remodelamos acá y remodelamos acá y remodelamos acá No, 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 no. Este vertes no lo va a bajar tan arriba porque me parece que está mal. Y esto acá está muy abajo, lo voy a poner más arribita. Y esto también lo voy a girar un poquitico. Y esto también lo voy a girar. Bueno, aquí veo un problema, me voy a hacer en todo a ver que si lo veo. Y es que no quiero que me va a quedar la cabeza aquí con un hundido. Tiene que quedar bien, bien bonita, bien derechita. En la frente, pues. Listo. Para que me queden 12 lados, para que me queden 12 lados voy a hacer un cilindro de... Un cilindro de... 24 lados. Listo. Y ponganme unos segmentos acá. Tres nomás. Voy a ubicar aquí. Alterna X. Ave María. Le bajo el radio y la altura de esto. Le bajamos la altura. y vola F hay que caer aquí cero listo bueno ahí sabe que está un poquito corrido jeje pero bueno no importa, convierto ahí todo el poli quito esta tapa y la tapa F y quito la mitad selecciono esto por acá esto lo muevo por acá ya veo que dice como muchos lados pero bueno después miro a ver que líneas o que loops de líneas puedo quitar listo a eso también le voy a dar attach y todo el poli, attach, el cuello tengan cuidado de no darle attach al plano porque la embarran porque laca laca, laca la cagan perdón la embarran listo fue madre manada encerrado acá bueno voy a hacer desde acá unos un strut con la herramienta mover tengo ganas de quitar esto acá que me estorba y voy a reubicar estos vertex y voy a reubicar estos vertex listo 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 bueno voy a parar acá este video tutorial cuantos llevo? 10.6 minutos a ver si alcanzo a hacer otra cosa listo, aquí vendría uno, dos voy a hacer esto así pero me queda un espacio muy grande que es lo que no quiero bueno, vamos a hacerlo y después lo acomodamos bueno, aquí puedo generar un triángulo que se puede perdonar este triángulo de acá porque acá no hay ninguna articulación ni nada la cabeza va completa y ahí no va a haber ningún movimiento a menos de que sea un muñeco o un personaje que se desarme pero este no es el caso bueno, aquí que hay que hacer, hay que cortar lo que podemos mover también herramientico, chevere bueno muevo aquí, muevo acá, muevo aquí tri, 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 tri a ver F esto acá me está quedando tan plano no es tan raro, pero bueno no es que se vea tan malo listo, ya falta poco, falta hacer la oreja y cerrar esto aquí bueno, voy a dejar hasta ahí porque ya está como tardecito y me tengo que ir voy a dejar y y y y Gracias.